Sí, súper interesante. Un, tres, cuatro, uy, cinco, seis, madre de Dios, bastantes, ¿ah? Kevin Fabián Salazar, Karen Patricia Requelme, Pablo Andrés Huaraca, Kevin Smith Torres, Edgar Alexander Torres, Andrea Micaela, Janes, Ana Jazmín Guadamud y Josué Andrés Salguero. Vale, entonces, me presento, creo que la mayoría de ustedes ya me conocen, gracias chicos por levantar la manito, pueden bajarla, les agradezco mucho. Ya, esto lo hice simplemente para tener idea de cómo están repartidas las, digamos así, las personas entre cada una de las materias. Regularmente se suele compartir las dos. Pero bueno, a ver, entonces, ¿cómo funcionamos durante este semestre? ¿No es cierto? Creo que ya la mayoría de ustedes han sido mis estudiantes. José Daniel Cuiro. Vale, José Daniel, listo. Esperemos que, pues, esté a tu agrado lo que son la materia, las materias. Gracias, José Daniel. Pues ya el resto de personas me conoce y hemos tenido la oportunidad de ser, de llevar esto del estudiante profesor. Bien, entonces, a ver, paso número uno. Paso número uno es que registren ustedes su asistencia. Tengo 57 personas aquí en el Teams. Debería ser la misma cantidad de personas que tengo en el Moodle. Vamos a ver que todos estén en el Moodle. Eso dice que está en decisiones y que está en decisiones. Vamos a ver en opto activa 2. Tengo 59 encontrados acá. Es decir, me falta que dos personas aquí en el Teams. Bueno, será por la... Será por la... Ah, no, 59 conmigo, porque son... Sí, estamos bien. Son 58 ustedes más 59 personas. Son los 58 que están aquí presentes en el Teams. Listo, genial. Entonces, ya han llegado aquí sin ningún problema. Entonces, lo primero que les pido que hacer cada vez que empecemos clase, chicos, es pasar por donde dice asistencia optativa 2, ¿sí? Y registrar su asistencia. Como ya veo que hay personas que ya lo han hecho. Este registro, como ustedes saben, en este mes de pandemia, a ver, mes de pandemia, en este... O sea, hasta el momento que estemos haciendo clases detrás de la computadora, la asistencia no se contabiliza hasta llegar el momento de volver a la parte presencial. Creo que así estaba la regla. ¿De acuerdo? ¿De qué me sirve esto a mí? Esto se llama control o seguimiento del sílabo. Es decir, yo cada vez que empiezo clase, abro esta pestañita, voy aquí a la ruedita y coloco el tema de la clase de hoy. O sea, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Y este ya es un procedimiento que... Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Procedimiento acostumbrado. Usted va y registra su asistencia. Listo. Yo pongo aquí el tema. Pongo introducción. Introducción a la asignatura. Acuerdos y revisión del sílabo. Y ya está, ¿verdad? Y aquí yo le doy a guardar. Y está hecho el sílabo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, igual como esto queda registrado en la cámara, pues, así se va haciendo el sílabo, ¿vale? O sea, que a tal forma tú puedes entrar a la asistencia y ver qué dio la clase que falté. Pues, aquí es, ah, el 6 de enero dictó tal cosa. Ya está, más o menos. Así funciona esto, ¿de acuerdo? Ya cuando estemos en la parte presencial, pues, esto ya se les contará la asistencia. Tengo una manita levantada. Nathalie, Estefanía, Jiménez, Ramos, dígame. Inge, buenas noches. Disculpe la interrupción. Lo que pasa es que la señorita Paula Reina me dijo que al intentar ingresar el código le sale que existe un problema y que le mandó una solicitud para unirse al curso, pero usted no la acepta. La solicitud para unirme acá al Teams o unirse al curso de Moodle. Al Teams, Jiménez. Es que, eh, eh, Nathalie Estefanía no, no me llega a tal solicitud, ¿sabes? No, tengo aquí los que están presentes, más unas sugerencias que me pone, pero no, 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 no me ha llegado ninguna solicitud, la verdad. Y, a ver, dime una cosa, ¿ella recibió el correo electrónico? Sí, ¿no es cierto? Pero, y es por eso que no puede entrar, porque no le funciona el código. Paula, Alejandra, dígame. Sí, soy yo de la que está hablando. Ah, ya llegaste. Sí, me salía como mandar solicitud y no me dejaba entrar, pero ya, ya puede. Gracias. ¿Y ya te matriculaste en el Moodle también? Sí. Ya, entonces, ya, está perfecto. Gracias. Ah, sí, correcto, porque veo 60 personas de aquí. Bien. Bien. Entonces, ya, primero esto del control del sílabo, ¿de acuerdo? Esto se va llenando en cada una de las clases del famoso segmento al sílabo, y ya está. Y usted, la única misión que tiene es llegar aquí y ponerse presente. Vale, aquí no hay más que hacer. Bien. Primero, con el tema del Teams. Les voy a compartir mi pantalla del Teams, para indicarles qué es lo que van a encontrar aquí en el Teams. Pantalla 1, eso, a ver. Bien. Ustedes, pienso que están ya todos aquí dentro del equipo de Optativa 2, ¿verdad? Vamos a ver, administrar equipo. Tengo 62 personas. Bueno, ¿será que tengo aquí, no sé, alguien que quiere venir de oyente? Es bienvenido, pero no guardo las notas a nadie, ¿vale? ¿Tengo su sentido? O sea, es decir, que ustedes llegan acá sin ningún problema. Perfecto. En la parte derecha, en la parte izquierda, ustedes ven dos pestañitas. La primera es Clases de Optativa, en el cual encontraron ustedes el sitio para unirse, ¿verdad? Clases de Optativa, miércoles de 6 a 8. Genial. Te uniste y estás aquí presente. Bien. Aquí también aparece el chat de la reunión. Si ves aquí, 6 respuestas que ya es lo que está aquí en el chat, ¿no? Es lo que está aquí en el chat. Y lo que van ustedes escribiendo en el chat de la reunión. Dentro del chat de la reunión van a ir apareciendo los archivos que se generan cuando se graban las clases. Si tú quieres coger el archivo y descargarte, adelante. Descárgatelo y hazlo en máximo en los 20 días posteriores a lo que fue grabado. Porque si no, después ya la clase se borra. Yo lo que haré es subir todos estos videos a un servicio de streaming para que ustedes... Y les compartiré el link en el aula virtual. De tal forma, así se pueden repetir las clases las veces que ustedes quieran. Listo. Para esto sirve esto de clases adoptativas. Segundo, general. En la pantalla general, ustedes van a ver cómo es esto, lo que sucede, los mensajes que se han ido dejando en el transcurrir del tiempo. Esta aula ya la utilicé en el ciclo anterior. O sea, es decir, estoy reciclando el espacio para no crear un nuevo espacio. Es por eso que ustedes ven estos mensajes anteriores. Entiendo que no pueden colocar ustedes mensajes aquí, solo pueden colocar mensajes aquí en el chat de la reunión. ¿Vale? Ya. ¿Qué es lo importante de esta pestaña general? Dentro de esta pestaña general, ustedes tienen aquí en la parte superior algo que dice archivos. Le dan un clic en archivos, ¿sí? Y van a llegar a una carpetita que pone materiales de clase. Y dentro de esta carpetita materiales de clase, pues les voy a colocar yo todos y cada uno de los materiales que vamos a ir utilizando durante este ciclo. Es decir, las presentaciones van a venir acá. El sílabo va a venir acá. Sí, prácticamente todo va a venir acá. ¿De acuerdo? O sea, este espacio dentro del Teams de materiales de clase es nuestro repositorio principal de información. ¿Vale? Entonces, para eso te sirve el Teams. El Teams te sirve para unirte a la clase para descargarte los archivos de video de la clase. Si es que los quieres tener, que al contrario me los descargo yo y ves por los links, es igual, para descargarte todos los documentos, presentaciones, libros, todo lo que te comparten la materia. Para eso te va a servir el Teams. ¿De acuerdo? Bien. ¿Para qué va a servir el Moodle? Además de registrar la asistencia, aquí en el Moodle sucede todo lo demás de las clases. ¿A qué me refiero con eso? Que tengo que pedirte un trabajo para la materia, lo vas a subir aquí en el Moodle, en el audio virtual. Que las lecciones que vas a dar, lo vas a hacer aquí en el Moodle. El examen en mi semestral, en el Moodle. ¿Quieres consultar tus notas? En el Moodle. ¿Quieres ver todo lo que tienes que hacer? Aquí en el Moodle. ¿De acuerdo? O sea, el Team solo sirve para unirte las clases y para el repositorio de información. Todo el resto viene acá al Moodle. ¿De acuerdo? En el Moodle ya te hablé de la asistencia. ¿Vale? Y, por lo pronto, la primera tarea que tú tienes, y esta es muy importante, porque esta materia es totalmente nueva, ¿sí? Es pasar por la pestañita que pone sílabo, ¿sí? Y completar, bueno, descargarte el sílabo, que aquí está en el PDF del sílabo de la optativa del 2021, ¿sí? Y responder estos dos foros. ¿Cuánto tiempo tienes para esta tarea, llamémoslo así? Una semana. De aquí para el próximo miércoles, tienes que haber, pues, dado respuesta a estos dos foros. Analizando el sílabo, donde te pido que comentes los contenidos y, básicamente, el sistema de evaluación y el foro de expectativas generales, donde te pido que compartas las expectativas que te genera la asignatura. Este segundo foro es súper importante, porque al final del curso haremos otro foro más, que es en qué recibiste de la asignatura, ¿no? O sea, empezamos ahora, día 1, 2 de diciembre, con qué expectativas me genera esta asignatura. Bien. Y ya en marzo, cuando estemos terminando la materia, pues, ahora abriré un foro que dice qué me dejó la materia, qué me dejó la asignatura, qué aprendí, qué no aprendí. Creo que me va a servir, no creo que me va a servir, y yo qué sé. ¿De acuerdo? Bien. Esto es punto número 1 de lo que es el uso de los sistemas. ¿De acuerdo? También debes saber que, por tener dirección electrónica de la Universidad Central del Ecuador, tienes acceso al OneDrive, a licencias de Excel. Ah, no, licencias no. O sí, no estoy seguro si a ustedes también les dan licencias para tener en los programas. Pero bueno, lo podrían comprobar. Pero bueno, tienes acceso a OneDrive y esas cosas que es para almacenar archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Debes tener muy presente de que toda la comunicación oficial que manda a la universidad te va a llegar al correo electrónico institucional, ¿no? A tal forma que tu Yahoo, tu Hotmail, tu Gmail, déjalo para tus redes sociales. ¿Vale? Bien. Estos son los sistemas, cómo funcionan. Segundo punto que hay que tener claro, chicos, es cómo se comunican ustedes con quienes están hablando. ¿De acuerdo? Evidentemente, nos vamos a ver en las clases estas virtuales, ¿verdad? Cada vez que nos conectemos, aquí estoy, preguntas, etcétera, todo lo que quieran. Pero hay varias formas de comunicación adicional. Fíjate. En cada unidad de la materia va a aparecer al final siempre este espacio llamado interacción, en el cual abro yo un foro que le coloco ahí con alguna pregunta. Es decir, si tú tienes alguna pregunta, ¿verdad? Dices, a ver, yo quiero, tengo esta pregunta, son las dos de la mañana, estoy estudiando y no tengo quien me responda. Entonces, ¿cómo es esto? Dejas la pregunta aquí en el foro. ¿Vale? Esto tiene varios sentidos. Primero, si es que alguien de los compañeros pasa por el foro y ve la pregunta y este compañero tiene la respuesta, por favor, respóndale a la persona. Por tanto, la pregunta es pública y la respuesta también va a ser pública. ¿Vale? Y eso es muy bueno porque a veces entre ustedes se suelen responder más rápido las preguntas de lo que a veces luego logro desalojarlo. Así que, yo les animo, les invito a que hagan uso de este foro alguna pregunta. Bien, esto es público, ya te digo, tú dejas ahí la pregunta, pasará un compañero por el foro y va a ver la pregunta y dice, ah, mira, ha hecho esta pregunta. Tengo yo la respuesta, respóndele a tu compañero, no hay ningún problema. Bien, segunda cosa, si quieres enviarme un mensaje directamente a mí, ¿sí? Es mejor, mucho mejor que lo hagas haciendo uso del chat del Teams. Te voy a compartir la pantalla del Teams para que lo veas, ¿sí? Ustedes deben haber visto, ¿no? Es cierto que aquí el chat del Teams pues está aquí en la parte izquierda, ¿verdad? Tengo 26 chats, por tanto no está tan colapsado esto del chat del Teams, ¿vale? Entonces, como esto, si quieres hacerme una pregunta directamente a mí, pues buscas por mi nombre, ¿no es cierto? Aquí y me mandas un chatcito. ¿Cuál es la ventaja de eso? Primero no está tan colapsado, fíjate, tengo 26 chats por leer, ya los voy a leer, ya voy a dar respuesta. Lo interesante de todo esto, chicos, es que me gusta mucho porque puedo enviar mensajes de audio, porque utilizo el teléfono y digo, ah, mira, me escribieron por el Teams, cojo y le respondo y puedo enviarle un mensajito de audio, o sea, que es mucho mejor que estar escribiendo, a veces escribir uno tarda mucho tiempo, ¿vale? Pero, recuerda que este sistema no lo tengo tan colapsado, apenas tengo 26 mensajitos aquí que los puedo desalojar en un par de días y ya pues, si tú me envías ahorita un chat por aquí, pues, estarías de la posición número 27, ¿no? Vale, entonces esto es la comunicación directa con el profe, ¿de acuerdo? Que te iba a decir, no me envíes un correo electrónico, si tú estás viendo la pantalla, verás que tengo este ícono de color azul con una cartita de color blanco, ¿verdad? y tengo 3,353 mensajes para leer. Esto es porque mi dirección de correo electrónico se hizo conocida porque en los meses de pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero en los meses de abril, mayo, junio, capacité al resto de profesores de la Universidad Central, bueno, 160 profesores de la universidad que a los profesores les encanta enviar mails y además participé de un programa que la modalidad en línea de la Universidad Central lanzó con el Ministerio de Educación en el cual hice cerca de 6 videos tutoriales y eso se fue a todo el país. Entonces, recibo correos electrónicos de personas, formadores, estudiantes de todo lado. Entonces, es por eso que tengo tantos mails. O sea, realmente mi correo colapsó. No tengo suscripciones activas a ninguna cosa y he eliminado todas, la única que mantengo es la del Apple News que me llega todas las mañanas y de ahí no estoy suscrito a nada más. Es por eso que incluso como yo soy el encargado de las prácticas pre-profesionales de la facultad, pedí que me abran otro mail de prácticas para que por ahí me envíen ustedes los documentos, ¿de acuerdo? Porque entre tanto mail se me perdían las cosas. Vale, entonces, si quieres escribirme un mail a la dirección institucional el paaraujo arroba uce.edu.es adelante, escríbeme un mail, pero será el 3354. Entonces, posiblemente te responda ese mail ya cuando estés graduando o ya cuando hayas salido de la facultad, ¿vale? Entonces, no me escribas un mail porque no es por mala gente y no voy a avanzar a responderte en el tiempo que tú requieres, ¿de acuerdo? ¿Qué más? También mi teléfono se hizo medio viral, encontré las configuraciones del equipo que se pueden bloquear los números que no están registrados en mi agenda, es decir, el teléfono ni me suena, ¿de acuerdo? Entonces, dices, ah, yo tengo el teléfono del ingeniero y voy a llamar, como no te tengo registrado en la agenda de mis contactos, el teléfono ni siquiera va a sonar, me va a aparecer ahí un llamado a pedir y digo, este número, ¿de quién será? Y ya está. ¿De acuerdo? Cosa similar sucede en el WhatsApp, ponme, o sea, si quieres escribir en mi mujer, ponme en WhatsApp, genial, perfecto, pero serás frontalmente listeado. ¿Por qué? Porque no tengo tu número, no sé con quién hablo, no suelo responder a números desconocidos, eso ya la verdad, pues, las personas que me conocen saben que es así, o sea, yo número desconocido, no contesto, puede ser el presidente de la República, que no le contesto porque no está en mi agenda, ¿sí? Entonces, lo lógico es que una persona que ya está en mis contactos se ve, oye, te están llamando de tal sitio, ay, ya, perfecto, es un problema cuando llegue el Uber o cuando llega el globo a la casa porque como te llaman los repartidores, no voy a estar escribiendo el número de todos los repartidores, entonces, dale, si me quieres poner un WhatsApp, yo te digo, estarás vistiado, no pasa nada, no tengo bloqueado a nadie, es por la seguridad del teléfono, ¿no? Y de ahí, si me vas a llamar, tampoco te voy a contestar porque el número es desconocido, salvo que me digas, Inge, necesito hablar con usted, mi nombre es pepito de los palotes, por favor, agrégueme a la agenda, agregar a la agenda y hablaremos, pero eso ya es caso de vida o muerte, ¿no? O sea, ya es caso de que, de que, o sea, se está incendiando el mundo, ¿no? Bueno, perfecto, listo, entonces, la forma en que suelo comunicarme con ustedes, en esta asignatura no tengo ayudante de cátedra, en este año el único ayudante de cátedra que tengo es de la ayudante de cátedra de cálculos básicos 2, no tengo ayudante en orgánica, no tengo ayudante en metodología, no tengo ayudante en optativa, básicamente porque no, no, o sea, no, no es necesario, no se puede desalojar las cosas uno mismo, ¿vale? Entonces, lo que sí necesito es tener un coordinador de curso, una persona que tenga contacto o que haga un grupo de WhatsApp al cual le pido que no me agregue y que tenga contacto con todas las personas que toman optativa 2, ¿sí? La mayoría de ustedes ya me conoce, hay personas que hemos trabajado en ciertos proyectos de investigación, entonces, ustedes decidan quién es el coordinador de optativa 2, por favor, un hombre diga, Inja, yo quiero o yo escojo del, qué sé yo, o sea, lo importante es que una persona sea mi contacto con todo el grupo de estudiantes, ¿para qué? Inje, ¿será que nos puede aplazar el deber? Claro, esa persona me envió un WhatsApp, le leo o me llama y digo, y hablamos, digo, ¿sabes qué? Bueno, aplázales o no les aplaces o Inje, ¿sabe qué? Estamos en una conferencia, vamos a llegar media hora más tarde, nos vemos seis y media, bueno, perfecto, nos vemos seis y media, etcétera, ¿no? O qué sé yo, me pasa algo y no puedo conectarme, ¿verdad? Al curso, pues, me comunico con esa persona y digo, mire, deme avisando de que estoy en tal circunstancia y no puedo dar clase. Natalie Estefanía, dígame, le escucho. Sí, que yo podría ayudarle, si desea. Ya, sí, ya, yo encantado de la vida, perfecto, no hay ningún problema, si todos están de acuerdo, pues ya le denominamos a la señora Natalie Estefanía, como la coordinadora de optativa 2. Sí, todos de acuerdo. Ya, entonces cualquier cosa que necesiten, ¿cómo es esto? Enviarme, súper importante Natalie, que estés en contacto con todos, con las 62 personas que están aquí en el Teams, ¿de acuerdo? O sea, de que nadie se quede sin saber qué pasa en optativa 2. Por lo general, no suelo faltar a clase, salvo caso de que esté enfermo o qué sé yo. El semestre pasado falté varios días por el problema de COVID que tuvieron mis padres, pero de ahí, por lo general, estoy aquí con ustedes. O sea, no son cosas que me gusta hacer esto de faltar a clase. ¿Vale? Listo, chicos. Entonces, terminado esto, no sé si tengan alguna pregunta de esto, de lo que hemos hablado hasta el momento. Hablen con toda confianza, ya la mayoría de ustedes me conoce. igual las personas que no me conocen, pues están, o sea, total libertad para que hablen con toda tranquilidad, pregunten cosas, digan cosas. Yo las escucho. Si no tienen preguntas, avanzamos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, frustraciones? Todavía ninguna, ¿no? Vale, muy bien. Esta asignatura, muchachos, que ustedes van a ver el día, que vamos a empezar el día de hoy, es una asignatura totalmente nueva. No ha sido dictada antes de la facultad. La vamos a estrenar con ustedes este semestre, ¿sí? Por tanto, permítame compartirles el sílabo de esta asignatura y permítame hacerles la historia de cómo la optativa 2, desde este ciclo en adelante, se denomina movilización de sistemas complejos. La pandemia definitivamente nos ha cambiado la vida a muchísimas personas, a todos, ¿sí? Todo ha cambiado y resulta que para iniciar el ciclo 2020, la dirección de carrera decide que yo ya no dé la materia de biotecnología industrial, pese a que el PhD es de biotecnología. Bueno, entonces, pues, puse una cartita a la dirección de carrera diciendo, vean, o sea, yo acepto lo que ustedes digan porque son las autoridades, pero entérense de que están violando cerca de seis cuerpos legales, ¿no es cierto? El instante en que al profesor con esa especialidad no le dejas dar esa especialidad, o sea, decides que no dicte esa especialidad, pues, ya está. Pero digo, yo acepto, estoy aquí para colaborar y adelante. Y, en lugar de la biotecnología me dieron dos materias, metodología de la investigación y optativa. Entonces, dicte esas dos materias del semestre anterior, descubrí que en ambas materias, la metodología y la investigación y en la optativa dos, el tiempo sobraba. El tiempo definitivamente sobraba, o sea, para el pensum académico que tenían esas dos declaradas en el sílabo, el tiempo sobraba totalmente. Entonces, bueno, ¿qué habría pasado antes de aquí? No tengo idea, no quiero saber tampoco, pero el tiempo sobra. Es demasiado el tiempo para todos los contenidos que hay. y para este ciclo 20-21 recibo una llamada que me alegró muchísimo del director de carrera que me dice, Pablo, te quiero hacer una propuesta. Digo, sí, claro, dime. ¿Qué tal si en la optativa dos colocas el contenido, el contenido específico que tú aprendiste en tu PhD para los ingenieros clínicos? Entonces, digo, ¿verdad? ¿me estás pidiendo eso de que a la materia le modifique ponga cosas que aprendí en el doctorado? Me dice, sí, 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 es importante para que tengan parte de la formación. Y digo, por eso les digo es una llamada que me alegró muchísimo porque le dije al señor director, Marco, estoy feliz de la vida, gracias por esto, definitivamente es genial. Bien, entonces, lo que hice es coger optativa dos y metodología y hacerles una sola materia que quedó súper plena. las personas que van a tomar metodología conmigo este semestre van a ver que está hermosa esa materia. Y la optativa dos la transformé en esta materia que la he denominado modelización de sistemas complejos. O sea, bueno, para la universidad se llama optativa dos, pero para nosotros se llama optativa dos guión modelización de sistemas complejos en el cual pues les voy a enseñar a modelizar sistemas complejos. Fíjate, con requisitos ninguno, o sea, porque esto es nuevo totalmente, o sea, no, vale, genial. Entonces, hay dos formas de modelizar los sistemas, chicos. Cuando me refiero a sistemas complejos me estoy refiriendo a sistemas en los cuales tienes organismos vivos dentro de los sistemas. Organismos vivos, partes de ellos o análogos moleculares. ¿De acuerdo? Eso es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque los organismos vivos tenemos un comportamiento digamos caótico, si es que podría caber el término. ¿De acuerdo? Un ser humano, una persona no es igual a los 18, a los 25, a los 40 años. Reaccionamos de manera distinta frente a los mismos impulsos. por tanto, somos entidades discretas. ¿Sí? Somos diferentes, ¿verdad? Y esa diferencia es lo que marca la belleza de la naturaleza. Que nosotros reaccionamos en función de nuestro entorno, pero versus un mismo estímulo podemos tener distintas respuestas. Eso es lo que hace súper interesante a los sistemas, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales con los dos activados. Es lo que hace súper interesante a los reactores de biotecnología, etcétera, etcétera. Entonces, para poder entender, un modelizador trata de entender sus sistemas planteados. ¿Sí? Así de sencillo. O sea, para modelizar un sistema nosotros tenemos que plantear ecuaciones. No hay más. Hay dos maneras de realizar la modelización y es lo que les pongo aquí en la descripción de la asignatura, ¿no? La modelización basada en el individuo de los IBMs, que es mi especialidad central en el doctorado, y la modelización continua basada en ecuaciones diferenciales. Son esos dos mundos que no son excluyentes y no son complementarios entre sí que permite modelizar un sistema complejo. ¿De acuerdo? Un sistema en el cual intervienen organismos vivos. ¿Vale? Entonces, para poder modelizar un sistema complejo, sea haciendo uso de un IBM, o sea haciendo uso de un sistema de ecuaciones diferenciales, necesitamos software de computadora, software que debes instalar en tu computadora. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer uso de estos dos programas, R y Netlogo. Aquí está una test. ¿Qué pasó? ¿Cuál es 10 PM? Y buen partido, ¿verdad? David, cierra tu micrófono Apagan tus micrófonos Lo lograron ya No, David sigue con el micrófono abierto A ver, ¿qué les estaba diciendo? Vamos a hacer uso de dos programas R, está mal esta T aquí, es R Y NetLogo, ¿de acuerdo? Los dos son software gratuitos No tienes que crackear absolutamente nada Si no, simplemente vas a las páginas web de los programas Pones en el buscador R y te bajas R Esto es para las ecuaciones diferenciales Y NetLogo es para los modelos basados en el individuo ¿De acuerdo? Entonces, está dividido la asignatura en dos partes Primero el software R como primera unidad En el cual, pues, básicamente hacemos esto Los conceptos, bases conceptuales de R y RStudio Lógica de programación en R Instalación general y de paquetes Organización de datos Dibujando curvas y gráficos Y resolución de ecuaciones diferenciales de ordinarias Y métodos de regresión lineal y no lineal usando R ¿De acuerdo? Súper potente Evaluación de la primera unidad Bien Aquí están los links Fíjate para que se bajen los manuales de R Todos los documentos que les voy a proporcionar ahora yo Están en... Ya les voy a colocar en el espacio De los documentos Pero yo les paso toda la información para que lean ¿De acuerdo? Y con los links para que se bajen las cosas ¿Vale? Esta es la primera unidad La segunda unidad es una maravilla de unidad Esperemos que lo logremos hacer Completas y bien Vamos a resolver Utilizando R El modelo súper conocido ASM Que es Activated Sludge Model Es un modelo que fue planteado En... Sí En los años 80, 90 del siglo anterior En su primera versión O sea, vamos a estudiar el ASM 1 Porque ya estamos ahora en el ASM 3D O sea, como versiones de este modelo ¿De acuerdo? Y esto es... Simplemente nos ayuda a este modelo Para diseñar un reactor de tratamiento de aguas residuales urbanas Utilizando lodos activados Es decir, vamos a diseñar todo un sistema De tratamiento de aguas Utilizando este modelo ASM Y utilizando R ¿De acuerdo? Esto es genial Porque es un diseño súper completo En base de este modelo ASM Están basados Prácticamente todos los simuladores De sistemas de tratamiento De lodos de aguas urbanas Con lodos activados Del mundo Por tanto Hay gente que hace dinero Con lo que ustedes van a aprender Es decir, escribió su propio programa Y lo vende Y vamos a ver los ejemplos Y tanta cosa Este modelo es genial Y son full ecuaciones diferenciales Es súper pleno Presentación y descripción del ASM Escritura y parametrización De las diferentes ecuaciones diferenciales Que forman el ASM Rangos de parámetros Valores por defecto Y efectos de los factores medioambientales Para resolver el ASM Interpretación del ASM En un reactor simple CSTR biológico Y esto es genial En estado no estacionario ¿De acuerdo? O sea, vamos a ir Un paso más adelante De lo que se aprendió En biotecnología industrial Creo que todos O no sé ¿Quién no fue mi estudiante En biotecnología industrial? Levante la mano, por favor ¿Quién no tomó Biotecnología industrial conmigo? Dos, tres, cuatro Vale Listo, no pasa nada Aquí Vamos a aprender prácticamente Las cosas desde cero Gracias chicos Bájenle nomás la manito Pero es un complemento genial A esa biotecnología industrial Que vimos ¿De acuerdo? Porque ya es en el estado No estacionario Que es como realmente Funcionan las cosas Esta es la unidad 2 Aquí está también El link De donde bajarse Los papers Fíjate El primer modelo ASM El SM1 Está en 1987 Y el ASM3 Es publicado en 2006 Ahora para el 2020 Estamos en la versión 3D O sea 3D No por tridimensional Sino por las siglas De los modelos ¿No? No sé si en alguna Otra universidad Del Ecuador Les dan Les dan este tipo De cosas Chicos La verdad Desconozco ¿Sí? Y espero hacerlo bien Son cosas que me fascinan Mucho El modelo ASM Lo estudié En el doctorado R Ha sido un programa Que me ha fascinado Desde que lo conocí Es súper potente Es código abierto Y pues Te va a permitir Hacer cálculos Súper rápido Unos gráficos Espectaculares Para tus informes De laboratorio Para lo que tú vayas a hacer luego Bien Estas son las dos primeras unidades Que es del software R Y luego O sea Las dos primeras unidades Modelización continua ¿Vale? Perfecto Genial Luego Las dos últimas unidades Modelización basada en el individuo ¿De acuerdo? Donde vamos a escribir un IBM Ustedes van a partir desde código O sea Desde página de código En blanco Pa Y escribiremos un modelo Basado en el individuo Súper sencillo Súper fácil Como para enseñarles Esta filosofía De modelización ¿De acuerdo? Bases conceptuales En el logo Lógica de programación En el logo El centro de comandos De los tortos De los patch ¿Vale? Procedimientos Setup y Go Variables de tortos Variables de patch Monitores de variables locales Globales, gráficos Contadores Brits Y biblioteca de modelos Y el famoso Netlogoware Como primera unidad ¿De acuerdo? Esto es evaluación De la tercera unidad ¿Vale? Aquí también les he puesto En el sílabo Los enlaces Porque todo está Como es software libre Pues todo está en el internet ¿No? En el logo homepage En el logo docs Para que se bajen Los papers Etcétera Aquí está todo Y la tercera Y la última unidad Que esto ya esperamos Resolverlo Para finales de febrero Todo marzo ¿Verdad? Es pues rendimientos De crecimiento microbiano La herramienta MBT-Tool Desarrollada Ya al final Del doctorado Los primeros Los últimos meses Del 16 Publicada ya Procedimientos Uptake Mantenimiento celular Procedimientos De síntesis Y biomasa Y reproducción A implementación De esto Simulaciones IBM Y crecimiento En placa Reactores batch Reactores STR Y reactor Y reactor Feedback Y con esto Termina nuestra Cuarta unidad Aquí les pongo La bibliografía Ya les digo Todo Todo Sin excepción Está en la Está en la red Yo les voy a compartir Todos los documentos Etcétera Entonces aquí No se preocupen Porque esto Les voy a dar Todito ¿Sí? Y con esto Terminamos nuestra Asignatura ¿Vale? Aquí está la relación Con el perfil De la carrera Y la evaluación Es exactamente Igual que en todas Las otras materias Esto ya lo deben Tener claro Evaluación formativa Grupal Trabajos que hagan En grupo Que se yo Enviarle de resolver Sistemas En grupo Que vayan programando En grupo Que vayan escribiendo Código en grupo Trabajos Individuales Básicamente En los trabajos Individuales Están las pruebitas Y trabajitos Muy puntuales Que les envíe Fin de la unidad Uno Prueba Fin de la unidad Dos Prueba Fin de la unidad Tres Prueba Fin de la unidad Cuatro Prueba La prueba De la unidad Dos Solo será De la unidad Dos La prueba De la unidad Tres Solo de la Tres La prueba De la uno Solo de la Uno La prueba De la unidad Cuatro Solo de la Cuatro De acuerdo La única Que es Global de todo Donde aparecen Todas las cuatro Unidades Es la evaluación Sumativa Final Individual Que es el famoso Examen En semestral Que se rinde Entonces Eso chicos De acuerdo Aquí está Fíjate La creación Del documento El 22 de noviembre Ay no Del 17 Esta fecha Está mal Es del 2020 Bueno Creación del documento Listo Entonces Eso Eso es esta materia Ya te digo No sé No lo sé No estoy seguro Si es que El uso De estas herramientas Y aprender A modelizar sistemas Escribiendo código Se dicte En otra facultad Del país Estoy seguro Que a lo menos Las dos primeras unidades Ya es motivo De estudio En muchas unidades Del exterior 100% seguro Un estudiante De ingeniería química Que no maneje Herbe En Alemania En Inglaterra En Francia En Italia En España Pues no es un estudiante De ingeniería química Las universidades Que tienen plata Pagan la licencia De MATLAB En Europa Recuerdo que Cuando yo llegué Allá a Barcelona Decían Ah que lindo Nosotros aquí Utilizamos MATLAB Digo Ah que genial Y claro Utilizaba yo MATLAB Porque la universidad En la que yo estaba Pagaba la licencia Pero Si no Tienes dinero Para pagar la licencia De MATLAB Como es nuestro caso En la universidad central El amigo Fabuloso Es R Y es tan potente O más que MATLAB Pero es código Si no tiene La interfaz gráfica Tan bonita Como podrán tener Los otros Pero es Igual de potente De los cálculos Bien chicos Les estoy sincero Estoy súper contento Súper animado Con esta asignatura Que vamos a empezar Con ustedes Que le hemos llamado Modulización De sistemas complejos Más allá De que ustedes Aprendan Esta extensión De la biotecnología Industrial Lo importante Es que van a adquirir Van a desarrollar Una forma De pensamiento Diferente A la que estamos Acostumbrados Hasta el momento Porque Esa forma De pensamiento Es la que se exige Para un programador Para una persona Que programe Un software Es decir Necesitas pensar De distinto O sea Desestructurar La cabeza ¿No es cierto? Para programar Porque Las líneas de código Que tú escribes Es lo que hace La computadora También durante la cadena Van a aprender Otros programas De simulación Pero Son programas De los cuales Ustedes van a poner datos Y van a obtener resultados No saben por dentro Cómo se hacen Los cálculos Mientras que Tanto en NetLogo Especialmente en NetLogo Como en R Tú sabes Cómo se hacen Los cálculos Y cómo sabes Que se hacen Los cálculos Porque eres tú Quien los programa Esa es la maravilla O sea Ya no eres Una persona Que pone datos En una caja negra Sino eres la persona Que crea la caja negra Una cosa es decir Voy a ver Cómo funciona el celular ¿No es cierto? Y tú le das datos Al celular Es decir Pones tu huella digital O dices Voy a entrar al Facebook Hago un clic O sea El hecho ya De hacer un clic En la aplicación Ya le estás dando En la pantalla De tu teléfono Y ya le estás dando Instrucciones Al celular ¿Verdad? Cómo el celular Transforma La presión De tu debo En una acción Sobre Un ícono ¿Verdad? Imagínate aquí Abro el Facebook ¿Verdad? Ah mira Me han puesto Me gusta Que genial Y le pones Tanta cosa Cómo el celular Hace eso Se denomina La caja negra No sabes Cómo el celular Hace eso Pero simplemente Lo hace O cómo es que Cambia de color Cómo es que tú Si abres una foto ¿Verdad? Abres la foto Y dices Voy a coger esta foto Voy a coger aquí La foto esta Del meme Que me hicieron Que me encantó Por cierto Yo lo voy a publicar En mis redes ¿Cómo es que Haciendo dos Así Moviendo los Los dedos ¿No es cierto? Abriendo El celular se entera Que debe hacer zoom Sobre la foto Parece tan fácil ¿No es cierto? Pero hay código Por detrás ¿Sí? Hardware y código Que se deben unir los dos Eso es programar Esa es la caja negra O sea Tú no sabes Cómo funciona Simplemente lo usas Pones datos Y obtienes cosas Pero por dentro Es una caja negra ¿Sí? Aprender a programar Es programar Y que seas tú El que El que escribe Esa caja negra Y eso es lo que vamos Nosotros a aprender Por eso es lo que te digo Que esto te va a ayudar A pensar Pensar Interconectar De otra manera Los dos hemisferios cerebrales Ya está No sé si tengan alguna duda Alguna pregunta Soy todo oídos Esto es lo que quería compartirles El día de hoy Darles una apertura Revisar el sílabo Las normas generales De comportamiento Que eso ya está súper claro Y ya está ¿Qué más les iba a decir? Si tienen algo que hacer ¿No es cierto? Pues básicamente Háganlo en estas O sea Me gustaría que estén presentes Tras la computadora Las personas que realmente Van a A echarle A echarle cabeza ¿No es cierto? Lo que vamos a estar hablando aquí Si no caso contrario Es sencillo Llega Pon presente en el aula virtual Y Es más No hace falta Que ni te quedes conectado Aquí en el Teams Pon presente en el aula virtual Y puedes irte a jugar El partido de fútbol O ponerte a ver TikTok O ver Fox Que a mí Definitivamente No me interesa Asómate Asómate a las pruebas Y manda los trabajos Y ya está Dime Andy Napoleón Disculpe una pregunta Lo que pasa es que Yo he manejado Hasta MATLAB Era La verdad Jamás he manejado Mi duda es Es muy pesado El programa Porque yo que recuerdo Ese MATLAB Era full pesado Y también El otro No son pesados Nada de eso Te voy a compartir Mi pantalla Y te voy a enseñar Los instaladores Que tengo Que van a ser pesados Estos son más livianos Que Uf No pesan nada Son súper No tienes que Crackear absolutamente Nada Ahí ya Voy a enseñar Los instaladores Que tengo aquí Oh Pablo ¿Qué? Pablo Instaladores Exacto Oh Busquemosle El instalador De NETLOGO La N Mira Son instaladores De 100 megas Si se le ves El NETLOGO El tutorial Son 200 Y el R Está abajo Fíjate El R El último que me bajé Que es el ¿Dónde está el R? Sí El Este de aquí Son 80 megas Ah ya Poquito Ya Ya grande La NETLOGO El R Estudio También te vas a bajar Está aquí Fíjate Que es el 150 megas O sea Son cosas súper livianas Son súper livianas Y no No tienes que Crackear nada O sea ¿Dónde está el crack Del programa? No Nada Esto es software libre Y por tanto Es bastante bueno Utilizarlo Bien Bien Más preguntas El Ya les comió la lengua El gato No La verdad es que está genial Yo estoy súper contento Ah Como les decía Si estás Si estás Ya te digo Es importante que pongas presente En el Moodle Y de ahí si quieres Ni me escuches Tranquilamente No pasa nada Asómate a las pruebas Y envía los trabajos Y ya está Pare de contar No estás obligado A estar aquí en las clases ¿No? Así de sencillo Para evitar esos problemas De que de repente Pox se les aplasta el audio Y están viendo Fox Que lo que está bien O sea No estoy satanizando Que vean Fox Me parece genial Están cansados Desde el último Me imagino que es la última clase En el día Han tenido todo el día De materia Sí es verdad Pero Es lo que hay Es el horario Que nos dieron Y hay que Cumplirlo Vale Dudas Preguntas Inquietudes Cuestionamientos Frustraciones Nada De verdad Les acabo de presentar Una materia nueva Y no tienen Duda alguna Miedo No tienen O alegría O sea Algún sentimiento Les debe haber causado esto Eso a ver Dime José Daniel Inge Buenas noches Bueno Sí Se me llamó la atención Porque Creo Creo No Que como en En cualquier ámbito De la vida No es cierto En la actualidad Sobre todo En el tema De De lo que son De programación Creo que De alguna manera Nos hace falta No Entonces Que Que mejor Aprendernos Cierto Tener Conocimiento Y también Adquirir este tipo De herramienta Para Para Que Más adelante En nuestras vidas Profesionales Para utilizar Entonces Sí Sí me llama la atención Sí Entonces Es el reto Creo que A todos Aprender Y aprovechar A lo máximo Inge Fíjate que La verdad Vamos a ir Despacito Paso a paso O sea La cosa Soy No me considero Experto en el logo Digamos que Lo manejo Bastante bien No soy un experto Pero lo manejo Bastante bien En el logo Me pasa algo similar Con R Manejo el R Pero No soy un experto En R tampoco Entonces Vamos a ir así Despacito Despacito Con calma Que todos Vayan fluyendo Que todos Vayan entendiendo Y de ahí Una vez que se sientan Ya cómodos En los dos programas Ya van a ver Cómo Estalla esto ¿De acuerdo? Pienso que Para la vida profesional Te pueden servir los dos Más te va a servir R Definitivamente Y en el logo Si es que decides Caminar por el mundo De la modelización Gracias Por tus palabras Le vi Listo Le vi Aquí más Al Lenin Le vi que levantaba la mano Cuéntame Lenin Le dije una pregunta Dime ¿Las pruebas van a ser En el logo Y en R O cómo van a ser Las pruebas Las pruebas Es en el Moodle Y entonces Te pediré Que resuelvas Algo en R Te pediré Que resuelvas Algo en el logo Y que coloques La respuesta En el Moodle Oye Gracias Más preguntas Dos ¿Proporcionar Los programas O empezamos a buscar Los piratas Ya? Es que Es lo que te decía Antes Stalin No No vas a encontrar Las versiones Piratas De los programas Porque estos programas Son libres Es decir Déjame compartirte La pantalla Pongamos esto Pongamos esto acá No es cierto Déjame ver ¿Dónde está mi Navegador De internet Está aquí Tú te vas al Navegador Al buscador No es cierto Al Google Y pones Está también En el sílabo Pero bueno Aquí pones R Software Bueno Le das un enter Al buscador Y te debe llevar A esta página La de R Project For Statistical Computing Le das un clic aquí Y ¿Cómo es esto? Ya te lleva No es cierto A qué es el R ¿Vale? Entonces aquí te pone R is the first software Environment For Statistical Computing And Graphics Bueno, bla, bla Le das clic en Download R Y te bajas Buscas Con qué país Mejor te sientes contento Y dices Ay, qué lindo Me voy a bajar de aquí Porque te bajas el R Y ya está ¿De acuerdo? Gracias Aquí está Mira Bajaránse siempre Las últimas versiones ¿No? Por ejemplo La Hay que bajarse La 403 La Bunny Winkies Freak Out Del Del R Síganle Al R Foundation En Twitter Que va bastante bien Y haces lo mismo Con el Con el NetLogo Te pones en Google Y pones NetLogo Enter Y te va a llevar A la NetLogo Homepage Le das un clic En NetLogo Homepage Y Aquí tienes Fíjate ¿Dónde está? NetLogo Web Aquí No ¿Dónde está el Download? Desde acá Aquí está Mira, Download Le das un clic Ahí Llenas Tus Tus datos ¿No es cierto? Y pues Ya lo tienes Siempre bajarás Las últimas Versiones ¿De acuerdo? Nunca las versiones Beta Sino las Las versiones Estables ¿Sí? Entonces te bajas De a 6.1.1 Y ya lo tienes Le das Aquí A Download Y te va a llevar A la A la página ¿No? Le dice Ah mira Me bajo para Windows Tienes que saber Qué procesador Tienes en tu Windows ¿Sí? Si utilizas Windows Tienes que saber Si tienes Uno de 32 bits O si tienes Un Windows De 64 bits Y eso depende Del procesador Que tengas En tu máquina ¿No? Entonces En las propiedades De la computadora En las Mac Vas a la manzanita Le pones Acerca de este Mac Y te sale ¿No? Qué tipo De procesador Tienes ¿No? Pero como tú ves En las Mac Solo hay un solo instalador Es decir Te va a funcionar Para cualquiera Pero para las Windows Fíjate Que sea O sea Qué tipo de procesador Tengas Si tienes un 64 O si tienes un 32 bits Y ya está Te bajas Y te los instalas Y ya vas a ver Que te funciona No tienes que Crackear Absolutamente nada Bien Más preguntas Karen Patricia Me escucho Buenas noches Hola Inge ¿Cómo estás? Si me escucha Fuerte y claro Karen Muy bien Gracias Ya Tiene una pregunta Usted utiliza El R Y también utiliza El entorno De desarrollo R estudio Los dos Tienen que bajarse Sí Los dos El R Sí Gracias por tu pregunta Karen Sí Yo Yo personalmente Me acomodo más Con el R Solito Pero el R Estudio Es como más Amigable Entonces Haremos los dos O sea Trabajaremos con los dos Con el R Y el R Estudio Ya Ah es que no sabía Que también Es que pensé Que solo en el R Estudio Se podían hacer Las gráficas Por eso le preguntaba Pero no sabía También que solo en R Se podía O sea Yo la verdad Cuando Cuando me puse A descubrir Que es del R Pues Aprendí solo Con el R Normal Pero Después Ya en un curso De verano Que hice Descubrí el R Estudio Y dije Ah mira Que interesante Entonces te vas De la página Del R Del R Estudio Que también Ventajosamente Es open source Le pones aquí Y te bajas Del R Estudio Es chévere También tener El R Estudio Y aquí te lo bajas Aquí está Mira Ah Trabajar No se bajará En el team No Esto es para ¿Dónde está? Solutions Products Aquí está R Estudio Siempre lo que es Open source ¿No? Open source Te bajas Este de aquí Y aquí está Toma el control De tu código De R Siempre bajarse Las últimas versiones Por favor No el server Sino el El R Estudio De desktop Para que lo puedas Tener en tu En tu máquina ¿No? Y claro Siempre bajarse Las versiones Open source ¿No? Porque también Hay el desktop Pro Pero a veces Eso ya como que Te quieren Fíjate El pro Vale mil dólares Por año Mientras que El R Estudio El source Open source Edition Es gratis Y te bajas O si no pagas Mil dolaritos Y ya está Pero No Mejor te bajas Solo este Y ya está ¿No? Para de contar Ya Inge Gracias Muy bien Más preguntas Inge Yo tengo Una curiosidad Sí Dígame Lo escucho Dice que Vamos a Programar ¿Verdad? Pero ¿Qué vamos a Programar? O sea ¿Qué nos va a Dar Para programar? Cuando digo Programar Significa Escribir Líneas De código Y al Escribir Líneas De código Vas a Controlar Tu computadora Es decir Vas a A A Hacer Tu computadora Realice cálculos Por ejemplo Cuando veamos R Les voy a enseñar A resolver Sistemas De ecuaciones Diferenciales Utilizando R Y ¿Qué sistemas De ecuaciones Diferenciales? No los típicos Ejemplos A más B X Más C E Este tipo De cosas Sino Resolveremos Ecuaciones Diferenciales Para Diseñar Un biovector De logos Activados Utilizando El modelo ASM Y En la Modalización Basada En el individuo La tercera Unidad Está pensada Para que Enseñarles Cómo Funcionan El logo Programaremos Un reactor Chiquitito O sea Un reactor Pequeñito Con una sola Especie Por dentro Y ya está Eso es más o menos Lo que Tengo pensado Hacer con Ustedes Entonces ¿Qué vamos a Programar? Es escribir Líneas de código Líneas de código Que 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 le hace Hacer ganar A la computadora Cosas ¿No? Bien ¿Más dudas O ya Dígame José Daniel Sí Bueno Yo tengo entendido Que R Aplica En el campo Estadístico Bastante ¿No es cierto? Está pensado Para eso R Ajá Sí El alcance De NET Logo En la actualidad Inge De su conocimiento ¿Cómo está? ¿En qué campo Nomás se aplica? Verás La modalización Basada En el individuo Lo puedes aplicar Desde Doctrinas Sociales Hasta Doctrinas De ingeniería Es decir Puedes aplicarlo Un sociólogo Podría aplicarle Dlogo Para entender Cómo funciona El sistema Que quiere Que quiere Trabajar ¿De acuerdo? Mientras que ¿Cómo es esto? La parte de ingeniería Básicamente Para entender Cuáles son Las causas Que provocan Un fenómeno Es decir Sabemos que En el doctor biológico Se debe reducir El DBO Y la DQO Ok ¿Por qué sucede eso? Ah Porque los microorganismos Dentro del reactor Comen ¿Verdad? ¿Qué comen? Aguas residuales Entonces Eso es lo que nos permite ¿Qué más? Vamos a ver también En el logo web Para que vean La cantidad de aplicaciones Habrámosle ahora mismo Para que vean Más o menos ¿Qué aplicaciones Tiene el logo? Sí Porque tu pregunta Es muy buena Ponemos el logo web O sea Va desde la física Cuántica Incluso Puedes tener Modelos En el logo Que corre Nuestro navegador Entonces Aquí tienes La librería De modelos ¿De acuerdo? Entonces Fíjate Campos De los cuales Se aplica En el logo Por ejemplo Tienes modelos Dentro de la rama De biología Todos estos modelos De aquí Fíjate Biology Muchos de biology Muchos 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 Tienes modelos De química Y física ¿Sí? Que se lo puede aplicar Sin problema Por ejemplo Mira Modelos de química Y física Reacciones De ácido a base Ácido débil Ya Por ejemplo Prácticas de laboratorio Podrías diseñar Con el logo ¿Sí? Fíjate Todo lo que es química Y física Modelos que ya están subidos Tienes computer science Ciencia de la computación Con el logo ¿Qué más? Uf Es increíble Tienes Air science Que es ciencias de la tierra Con el logo Tienes Puedes hacer juegos Incluso con el logo Fíjate Está programado Tetris Con el logo Aquí lo tienes O sea Puedes hacer Este tipo de cosas ¿No? Aquí está el Tetris ¿Y qué más hay? Hay matemáticas Probabilidad Fíjate Matemáticas Aquí tienes Tienes modelos De probabilidad En Uf Modelos de redes Modelos de filosofía Social science Lo que te decía En ciencias sociales También es muy bueno En el logo Para esto Y aquí lo tienes ¿No? Y modelos Por ejemplo Reservas de un banco O cash flow Que es de la parte económica ¿No? Aquí lo tienes Entonces La aplicación O sea ¿En qué le puedes aplicar Al net logo? Uf Es increíble En lo que le puedes aplicar Al net logo Simplemente para hacer Un histograma Y aquí ya tienes esto ¿No? Aquí ya Crecimiento de los individuos Aquí van saliendo Los histogramas O sea Ya depende de todo Lo que tú quieras hacer La verdad No sé si han visto Este tipo de imágenes En temas holográficos Algo así Más o menos Funciona O sea En el logo Las aplicaciones Que tienen Yo la verdad A veces No sé En qué más Se puede aplicar En el logo Es súper útil Ya Más preguntas O ya nos despedimos Vean Son las 8 y 10 Ya estarán cansados Ya no hay más preguntas Listo Entonces Me despido Chicos Nos vemos La próxima semana Ya para empezar Con esto Que tengan Una buena noche Se cuiden Gracias Buenas noches Gracias 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 Hasta luego Buenas noches Gracias